Danza, danza, baila, danza, baila ¡Bailando, bailando! ¡Vamos por el tubo, el peñado, avanzando, avanzando! ¡Adelante, adelante! ¡Bailando, bailando, bailando! ¡Eso! 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 ¡Vamos para Quintena! ¡Avancen, avancen! ¡Eso! 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 ¡Eso Avancen, avancen Baila, goza, goza, goza Baila, goza, 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 goza Baila, goza, goza ¡Adiós! 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 ¡Así! ¡Narga, sí! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Siete, siete! ¡Adiós! ¡Huza, baila! ¡Una baila bien! A ver, ¿quién le saca a bailar a Misael, por favor? A ver, ¿quién le saca a bailar a Misael? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.